¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene, hijos de puta! Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Gasolina! No suben las gasolinas y las ganas de armarlas con el precio del barril. ¡No llenamos las garrafas! Escuchando los 40 he encontrado la respuesta. ¡Te regalan gasolina! ¡Patrocinan la revuelta! Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú pones las ganas, ellos te ponen gasolina. Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú me pides fuego, yo te daré gasolina. ¡Gasolina! 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 Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú pones las ganas, si tú pones las ganas, ellos te ponen gasolina. ¡Gasolina! Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. ¡Gasolina! Si tú me pides fuego, yo te daré gasolina. ¡Gasolina! 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 ¡Ey! ¡Ey! Se habla español en Euskal Herria Se habla español más que en Andalucía Se habla español en Euskal Herria Habla más bascuerce hasta la policía Nos solidarizamos con el pueblo saharaui Pero de los de aquí ya no se acuerda nadie El oso panda pronto se extinguirá Y ya solo lo hablamos en la intimidad Ya solo se usa para intentar negar Pedir tres cervezas o el pan de huayayay Los que no lo aprenden lo tienen perdón Los que no lo usamos iremos al paredón Agarra esa manzana y cancha el cabrón Mujer Andrea y tú eres un mamón Se habla español en Euskal Herria Se habla español más que en Andalucía Se habla español en Euskal Herria Habla más bascuerce hasta la policía Nos solidarizamos con el pueblo saharaui Pero de los de aquí ya no se acuerda nadie El oso panda pronto se extinguirá Y ya solo lo hablamos en la intimidad Ya solo se usa para intentar negar Pedir tres cervezas o el pan de huayayay Los que no lo aprenden lo tienen perdón Los que no lo usamos iremos al paredón Agarra esa manzana y cancha el cabrón Mujer Andrea y tú eres un mamón Se habla español en Euskal Herria Se habla español más que en Andalucía Se habla español en Euskal Herria Habla más bascuerce hasta la policía Se habla español Se habla español Se habla español Habla más bascuerce hasta la policía Te llaman oso panda Te llaman oso panda Comete el bambú Comete el bambú Y ya sabes tú Y ya sabes tú Porque te llaman oso panda Te llaman oso panda ¿Por qué? Por las ojeras 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 Osu parlo pero Osu parlo pero Comete el bambú Comete el bambú Y ya sabes tú, y ya sabes tú Porque te llaman oso panda, te llaman oso panda ¿Por qué? Por las ojeras, 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 parroperas Ojeras, 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 parroperas Ojeras, 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 parroperas Ojeras, 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 parroperas ¡Suscríbete! 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 A la espera de la revolución En el cementerio algo raro ha pasado De la tumba a las bujartas Hoy se han levantado Quieren sangre, van quemadas Búscan la vencata Matarán a sus maridos Cuando vuelvan pa' casa Hoy mamá ha vuelto a casa Llevaba más de un año muerta Papá no está baja y mira en el bar Hombre, ya que estás Aprovecha pa' fregar Yo os declaro marido y mujer Ya puedes matar a la novia que da igual Yo os declaro marido y mujer Ya puedes matar a la novia que da igual La marifa de mujeres va directa a quemar Esta puta sociedad, esta puta sociedad Puta sociedad gastronómica El buquer de los maridos que no saben cocinar Hoy mamá ha vuelto a casa Llevaba más de un año muerta Papá no está baja y mira en el bar Hombre, ya que estás Aprovecha pa' fregar Yo os declaro marido y mujer Ya puedes matar a la novia que da igual Yo os declaro marido y mujer Ya puedes matar a la novia que da igual Yo os declaro marido y mujer Ya puedes matar a la novia que da igual Tú eras el último chacurra Yo te odiaba y tú también me odiabas Si vuelves te la haremos en la rico De colegas y de buen rollito Contaremos batallitas recortando viejos tiempos Jugaremos a escondernos otra vez en los dábados Desde que te fuiste las cosas han cambiado Tu puesto ahora loco, un bachulo, putas de gimnasio Al lloro, tu barriga y tu mostacho Yo iba a Bódica y tú ibas rayado Porque tú eras el último chacurra Yo te odiaba y tú también me odiabas Tú eras el último chacurra Yo te odiaba y tú también me odiabas Tú eras el último chacurra Yo te odiaba y tú también me odiabas Si vuelves te la haremos en la rico De colegas y de buen rollito Contaremos batallitas recortando viejos tiempos Jugaremos a escondernos otra vez en los dábados Desde que te fuiste las cosas han cambiado Tu puesto ahora loco, un bachulo, putas de gimnasio Al lloro, tu barriga y tu mostacho Yo iba a Bódica y tú ibas rayado Porque tú eras el último chacurra Yo te odiaba y tú también me odiabas Tú eras el último chacurra Yo te odiaba y tú también me odiabas Tú eras el último chacurra Yo te odiaba y tú también me odiabas Antes te echábamos el corte el molotov Y ahora te echamos de menos Antes te echábamos el corte el molotov Y ahora te echamos de menos Y ahora te echamos de menos Y ahora te echamos de menos Drogo propulsado Drogo propulsado, más drogo acelerado Más más puesto que un ciclista eres el turno desde tu barrio Te comiste un trippy en el 82 Se te ve del careto aunque duran los efectos Drogo, drogo, drogo propulsado Drogo, drogo, drogo propulsado Más más puesto que un ciclista eres adicto a casi todo Drogo, drogo, drogo propulsado Si no pisas el freno no cumples 40 tacos Una pelea, los dos ojos borrados Algunas ya te han dado pero los has aniquilado Pegas sucio, pegas fuerte, vas directo a los huevos Pero lo más importante siempre pegas el primero Drogo, drogo, drogo propulsado Drogo, drogo, drogo propulsado Más más puesto que un ciclista eres adicto a casi todo Drogo, drogo, drogo propulsado Si no pisas el freno no cumples 40 tacos Más más puesto que un ciclista Más drogo, drogo, drogo propulsado Más drogo, drogo, drogo propulsado Más drogo, drogo, drogo propulsado Más más puesto que un ciclista eres adicto a casi todo Más drogo, drogo, drogo propulsado Si no pisas el freno no cumples 40 tacos La casa de mis viejos defenderé hasta la muerte O por lo menos hasta que consigan echarme Tengo la banderilla a servicio de habitaciones Solo me botarán con los pies por delante Vivo en el hotel familiar Minima pensión completa, no me puedo quejar Vivo en el hotel familiar Jamás yo tengo hambre que tenemos pa cenar Cuando cumplí los 30 me dieron el ultimátum Y tuve que colgar el cartel de no molestar Ahora soy Uriki Komori En mi cuarto me he hecho fuerte Por debajo de la puerta me pasan los trancetes Vivo en el hotel familiar Minima pensión completa No me puedo quejar Vivo en el hotel familiar Jamás yo tengo hambre que tenemos pa cenar Oh, hotel familiar Minima pensión completa No me puedo quejar Oh, hotel familiar Jamás yo tengo hambre que tenemos pa cenar Vivo en el hotel familiar Minima pensión completa No me puedo quejar Vivo en el hotel familiar Jamás yo tengo hambre que tenemos pa cenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un niño gordo se arrastra por la calle Zulfándole el culo van sus papás a la espera de que les mande El niño gordo me cae de culo Hablando de culo su culo es gordo pero la culpa es de sus padres Hoy ganado por culo de 4 a 6 y sus padres en las rebajas Mis hijos me escupen en el corte inglés Para antes darle de comer El niño gordo ya va a colé de pago En su clase le hacen móvil, con 5 años tiene móvil y la culpa es de sus padres El niño gordo está en la edad del pavo Se masturra por doquier, papá no llega a fin de mes Y la culpa es de sus padres Hoy ganado por culo de 4 a 6 Y sus padres en las rebajas Mis hijos me escupen en el corte inglés Para antes darle de comer Hoy ganado por culo de 4 a 6 Y sus padres en las rebajas Mis hijos me escupen en el corte inglés Para antes darle de comer Horror, terror Pastel de costo, horror, terror No te lo comas todo, horror, terror No te lo comas todo, no te lo comas todo No te lo comas todo, no te lo comas todo No te lo comas todo, no te lo comas todo Déjame comer otro No, no te comas otro Tú tranquilo, te controlo Y no, a pastel de costo Aún me acuerdo de la última vez Te he comado recuerdos de lo que pasé Ya que las tengo bien, te lo pasaste muy mal Me prometí a mí mismo no probarlo jamás Que me da la risa Dame un cacho más Dame un cacho más Dame un cacho más Dame un cacho más Horror, terror Pastel de costo, horror, terror No te lo comas todo, horror, terror Pastel de costo, horror, terror No te lo comas todo Déjame comer otro No, no te comas otro Tú tranquilo, te controlo Y no, a pastel de costo Aún me acuerdo de la última vez Te he comado recuerdos de lo que pasé Me prometí a mí mismo no probarlo jamás Que me da la risa Que me da la risa Que me da la risa Dame un cacho más Dame un cacho más Dame un cacho más Terror Terror, terror Pastel de costo, horror, terror No te lo comas todo Horror, terror Pastel de costo, horror, terror No te lo comas todo 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 Nunca olvidaré el primero, aquel beso gastechero Saliste de una nube de forros y me comiste los borros ¿Quién me iba a decir que llegaría a dudar de mi condición heterosexual? Saliste de una nube de forros y me comiste los borros Besos, besos, las venceros y aunque no lo parezcan son enteros Besos, besos, las venceros y aunque no lo parezcan son enteros Besos, besos, las venceros y aunque no lo parezcan Nunca olvidaré el primero, aquel beso gastechero Saliste de una nube de forros y me comiste los borros ¿Quién me iba a decir que llegaría a dudar de mi condición heterosexual? Saliste de una nube de forros y me comiste los borros Besos, besos, las venceros y aunque no lo parezcan son enteros Besos, besos, las venceros y aunque no lo parezcan son enteros Besos, besos, las venceros y aunque no lo parezcan son enteros ¿Dónde estoy? Si me han enterrado, quiero llamar a mi abogado Estaré en Guantanamor, pero huele a espárragos Estoy en una cárcel secreta Pero yo no soy de Alcaeta Jotas todo el día por megafonía Prefiero diez días en comisaría No lo aguanto más Me quieren reeducar No me la puedo ni cascar Prefiero vivir en Afganistán Guantanamor ¡Que loque, loque estamos en Cintro de NIO! ¡Quantanamor, Guantanamor! Oh, oh, oh Guantanamor, Guantanamor ¡Que loque, loque estamos en Cintro de NIO! Guantanamor, Guantanamor Oh, 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 oh Estaré en Guantanamor ¿Dónde estoy? Vean, encerrado Quiero llamar a mi abogado Jotas todo el día por megafonía Prefiero diez días en comisaría Estaré en Guantanamo Pero huele a espárragos No me la puedo ni cascar Prefiero vivir en Ammanistán Guantanamo, Guantanamo Que es lo que es lo que estamos en Tintruénigo Guantanamo, Guantanamo Guantanamo, Guantanamo Que es lo que es lo que estamos en Tintruénigo Guantanamo, Guantanamo Guantanamo, Guantanamo Que es lo que es lo que estamos en Tintruénigo Guantanamo, Guantanamo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baltá el amor! ¡Te has hecho tutuajes y los pelos de rasta! ¡Vas vestido de pobre, pero manejas pasta! ¡Tu ropa destrozada, de Londres importada! ¡Tienes dos carreras y no te enteras de nada! ¡Vivas like cool! ¡Te crees muy cool! ¡Sólo sabes dar por cool! ¡Tienes la pasta! ¡Tienes la jeta! ¡Te la parto si me dejas! ¡Tienes tu patrocinador! ¡Tienes esclava en tu casa! ¡Te fuiste al gongo de ONG con guarda espaldas y el hotel! ¡Te has hecho socio del remix y te has comprado el disco de Sting! ¡Siempre has ido a la moda como ande las Chiapas y el Amazonas! ¡Vivas de cool! ¡Te crees muy cool! ¡Sólo sabes dar por cool! ¡Tienes la pasta! ¡Tienes la jeta! ¡Te la parto si me dejas! ¡Vivas por cool! ¡Vivas por cool! ¡Vivas por cool! ¡Es así! 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 ¡Esta discoteca me la pregunto yo! ¡Eta! ¡Deja alguna discoteca! ¡Eta! ¡Deja alguna discoteca! Al bacala se la suda la independencia, al bacala se la suda el estado opresor. El pueblo quiere drogas, el pueblo quiere alcohol, el pueblo quiere sexo sin pagar mucho mejor. Por eso ¡Eta! ¡Deja alguna discoteca! ¡Eta! ¡Deja alguna discoteca! Al bacala se la suda la independencia, al bacala se la suda el estado opresor. El pueblo quiere drogas, el pueblo quiere alcohol, el pueblo quiere sexo sin pagar mucho mejor. Por eso ¡Eta! ¡Deja alguna discoteca! ¡Eta! ¡Deja alguna discoteca! ¡Eta! ¡Eta! ¡Deja alguna discoteca! Gracias por ver el video.